Andaba sacando papas Una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa Andaba sacando papas En eso me le acerqué A esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha ¿Me quieres mirar la papa? Después me enseñó su papa Esa muchacha muy guapa Su papa no me dejaba Que yo le diera la papa Me puse a sacar yo papa Junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía Aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver La papa que yo tenía Pero la muchacha guapa Mi papa si la quería ¿A qué muchacha tan guapa? Tenía muy buena papa Su papa se descuidó Y así juntamos la papa Va a querer ¿Qué le falta si tengo a mi madre? ¿Qué le falta si tengo yo este amparo? Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz a su lado Tengo madre Que llora Por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Ya se reventó mi porción Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los luces A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido Navido donde está Tu esposa Navida Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido Cordón de Churumbe Míralo, míralo Ah, Furcio He jodido el Furcio Míralo, míralo Pásale pa' frente, Furcio Pa' frente, pa' frente, Furcio Dale lo macambre El que anda enamorado y no tiene que gastar Que le echen un mal de diagos como un perro a remojar Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con tololoche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Tú eres la tristeza Y de mis ojos Lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Verás Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido Tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy Soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!